Sábado por la mañana, día ideal para rodar por las afueras de la ciudad. Con un ambiente de fiesta se vivió la rodada de borregos en bici. Con casi 400 participantes, esta rodada, promovida por un grupo estudiantil del TEC de Monterrey, Campus Chiapas, fue una muestra más del crecimiento del ciclismo y de la búsqueda de espacios cerca de las ciudades para que niños, jóvenes, adultos y hasta grupos ya organizados puedan pasar un buen rato. Hay mucha gente, niños, adultos, yo creo que hay de todo un poco, entonces estamos muy emocionados. Lo que buscamos es hacer el cambio del ciclismo urbano al ciclismo de montaña un poco, entonces proveemos el marco, que en este caso es la segunda rodada de borregos en bici, para que se animen. Y sí, ya lo mencionaste, sin duda el ciclismo en la ciudad está creciendo mucho y como muestra tenemos esto, 400 ciclistas que quieren ciclismo de montaña. Antes de la salida, todos los participantes ultimaban detalles, desde calentar, revisar sus bicicletas o tomarse una selfie. Ya todos listos se dio el banderazo de salida para una ruta de 15 kilómetros que tocaría puntos como el Club Campestre y el Instituto Andes, con diferentes tipos de terreno. Al terminar la ruta, a todos los ciclistas los esperaba la hidratación y también bocadillos, para aquello de recuperar fuerzas. Pero, ¿qué tal les pareció el evento? Todos muy bien, no me tocó ningún incidente en el camino, la ruta estaba señalada, me gustó. Ah, pues está muy perfecto porque así ya traen más gente, más que sean recreativas, porque así empieza, la gente se anima más porque no es competitiva y pues ya no se enfocan tanto a no quedar últimos porque no es una competencia. Perfecto, una subida, descenso, perfecto, la competencia estuvo muy buena. Es una organización que están haciendo en la que se reúne toda la, bueno, si no la familia, los amigos, me parece excelente, es muy bien. Una fiesta se convirtió este evento que busca fomentar el ciclismo, pero sobre todo la convivencia combinada con el deporte. Con imágenes de Alonso Córdoba, Marcela Bonifaz, 10 en Deportes.